Hola a todos, el día de hoy les voy a hablar de la oferta telemecánica. Un sensor es un dispositivo que detecta y responde a un cambio físico, ya sea movimiento, posición, presencia de objetos, presión, entre otros. Los sensores tienen tres partes importantes. La primera, etapa de detección, puede ser capacitivo, inductivo, fotoeléctrico, mecánico, entre otros. La segunda, etapa de proceso de señal, donde se transforma la detección en una señal. Y por último, la tercera, etapa de salida, que puede ser tipo analógica, tipo relé o tipo digital de tipo PNP o NPN. Antes de elegir un sensor, es importante evaluar los siguientes puntos. Primero, el material a detectar, el alcance de detección, el tamaño del objeto, el ambiente de instalación, la frecuencia de conmutación, la alimentación y el tipo de salida. Una vez has tenido en cuenta lo anterior, determinas el tipo de sensor a usar. Recordemos que existen dos tipos de sensores, con contacto y sin contacto. Para los sensores con contacto, encontramos los finales de carrera XC. Estos, al recibir una acción mecánica en su cabezal, la convierten en una señal eléctrica, que representa información de presencia, posición o paso de un objetivo. Existen tres tipos de movimiento de detección. Rectilíneos, angulares y movimientos multidireccionales. Ahora miremos los sensores sin contacto. Primero, encontraremos los sensores fotoeléctricos, XU. Dispositivos fáciles de instalar y ajustar. Con un solo modelo, podemos tener detección directa, reflexión polarizada, proximidad y proximidad con su presión de fondo. Es capaz de captar información de movimiento y posición para convertirlo en una señal de salida. Esto se logra gracias a su tecnología de emisión de luz infrarroja. Los sensores inductivos XS Son productos robustos, con capacidad de soportar altas tasas de operación y rapidez. Tienen excelente resistencia a los ambientes industriales. Están diseñados para la detección de materiales metálicos. Esto lo logran gracias a que el sensor genera un campo magnético que interactúa con el metal que se aproxima a su superficie. Los sensores capacitivos son dispositivos inteligentes con una capacidad para ajustarse a distintas situaciones de detección. Está diseñado para detectar materiales aislantes y conductores. Esto se logra gracias a su tecnología que contiene un oscilador que genera un campo eléctrico que interactúa con el objetivo, que se aproxima a su superficie. Gracias por ver el video.